El balance que estamos haciendo, aunque llevamos pocos días a la finalización de la campaña de Navidad en la ciudad de Linares, en todo el comercio general y también lo que es el centro comercial abierto, desde así la falta de estar más en contacto, aunque lo estamos, con el comerciante, a falta de hacer la tradicional encuesta que hacemos entre todos ellos y las valoraciones, tanto de la Junta Directiva como de los recursos humanos de la asociación, más lo que es la Mesa del Comercio, como es Ayuntamiento y Cámara de Comercio, nosotros, por el flujo de gente que ha estado en Linares, consideramos y pensamos, y a falta de eso, de que nos acompañe y también plasmarlo en el papel, de que ha sido buena. Y nosotros pensamos desde la labor que desarrolla la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares y la Mesa del Comercio. ¿En qué nos basamos para decir esto? Y yo sé, vamos, sabemos, hemos sido todos testigos de ello, y no solamente la gente de Linares, los vecinos de Linares, sino de todos los de la comarca, de que nos hemos encontrado con nuestras calles llenas de gente, llenas de alegría, llenas de actividades, llenas de ocio, de escaparates muy bien vestidos, de una gran oferta por parte de los comerciantes y de un muy buen servicio. Y aquí la gente ha venido a abastecerse nuevamente de las necesidades que tenían. Lo que sea es cierto que estamos en época de crisis, sabemos todas las circunstancias económicas en las que vivimos, las que está atravesando la ciudad de Linares, pero, como siempre digo, aunque las necesidades siguen prevaleciendo y nos vamos buscando la manera de poder seguir pudiéndonos abastecer de ellas. Una vez dicho esto, pues la gente ha respondido saliendo a la calle y abasteciéndose de las necesidades que tenía de compra y espero, espero que eso no lo domino yo, es que también haya acompañado a las cajas de nuestros asociados y de todo el comercio en general de Linares. De todo el comercio siempre hablo de que no…, ACIR siempre está unida a todo el comercio, porque todos dependemos de todos y todos estamos conectados. No solamente el centro comercial abierto y ACIR, sino también le deseo lo mejor a los que no están asociados, a las grandes superficies, etcétera, etcétera, porque todos tenemos que estar muy unidos para que esto haya salido adelante, y hemos estado muy unidos para que haya salido adelante, como hemos podido ver. La realidad es que también hemos tenido algunos días donde no nos ha acompañado la climatología y sabemos que esos días teníamos una batería de actividades muy importantes a desarrollar y, lógicamente, eso mermó lo que podía haber sido las visitas de forasteros a nuestra ciudad. Pero sí es verdad que han acompañado también días muy buenos, muy soleados, donde ha patecido venir a Linares de compras, venir a Linares a su oferta de ocio, a vivir todas las actividades que ha organizado ACIR desde este momento. Digo que han sido todas un éxito, todas un éxito. Hemos tenido que hacer ciertos cambios. No hemos podido estar ubicados en algunas zonas, no por ACIR, sino por las circunstancias, o bien despacio o bien las circunstancias climatológicas. Pero, bueno, dentro de lo que se ha desarrollado ha estado muy bien. La gente ha disfrutado de la oferta gastronómica de nuestra ciudad, la oferta que cada día se va consolidando más turística. Y es cierto que hemos vivido unos días que Linares se ha vestido de Navidad y esperemos que haya sido de principio a fin positivo. El fin para nuestros comerciantes es que la caja haya acompañado. El fin para nosotros es que nuestros asociados estén contentos. Y el fin para la ciudad de Linares es que haya sido nuevamente muy positiva en cuanto a que Linares se ha vestido nuevamente de Navidad. Gente ha habido mucha. Consumo no sé hasta dónde habrá podido ser, pero sí es verdad que en los últimos análisis que nosotros hacemos es sobre todo haber fidelizado al consumidor. Hemos tenido muchas actividades y lo hemos atraído. Pero sí es cierto de que han podido comprar a lo mejor menos, pero sí ha seguido viniendo aquí la gente. Y si tenían X euros para gastarse, han venido a la ciudad de Linares a gastárselos al comercio de Linares, a su hostelería. Y eso para nosotros es muy importante. No vendrían con 10, a lo mejor venían con 5, pero el cliente ha seguido estando ahí, el cliente ha seguido viniendo. Por lo cual, seguimos siendo capitales de Comarca, seguimos siendo referentes en cuanto al comercio y seguimos siendo, pues, por un punto muy importante a la hora, una referencia muy importante a la hora de hablar de comercio. Y es cierto, han estado aquí y lo sabemos por propias valoraciones que nos han dado, lo sabemos por tema de parking, lo sabemos por impresiones por los consumidores, lo sabemos por gente de fuera que ha venido a la ciudad de Linares. Y, bueno, haciendo un sondeo, a falta de hacerlo más detalladamente, ha venido muchísima gente de la comarca, muchísima gente de la provincia de Jaén y muchísima gente de Andalucía. Y tenemos ejemplos de Madrid, de Ciudad Real, de Valdepeña, de Ciudad Real, de Almería. Tenemos muchísima gente que ha venido a la ciudad de Linares a disfrutar de ella. Así que, desde Asil, el balance es positivo. Esperemos que se cumplan todas las casillas con ese balance de positivo. Lo que ha sido en regalos directos, nosotros hemos optimizado mucho mejor este año y el anterior lo que eran los regalos directos al consumidor. Todos sabemos que hemos hecho buena publicidad de ello, de que por la compra de un ticket de 15 euros o superior a 15 euros en los establecimientos adheridos a la campaña de Navidad, tenía un regalo directo a canjar en la Asociación de Comerciantes Industriales. Y entonces, una vez venían hasta aquí, pues podían coger un regalo de una variedad que hemos puesto bastante importante. A su vez, aparte de ya salir del comercio con el buen servicio y el buen profesional que se han encontrado, han tenido un valor añadido que ha sido ese regalo. Y nos encontramos también que participan en el sorteo que vamos a desarrollar ahora, que son varios regalos directos en cheques compras y 15 cheques compras también a canjear. Algunos los tenemos por valor de 50 euros, pero los más directos directos son de 15 cheques de 100 euros a canjear en el comercio que ha participado en la campaña de Navidad. Y algunos regalos más directos. Y vamos a proceder ahora al sorteo. Este podríamos decir que es ya lo último, pero nos queda lo penúltimo. Nos queda todavía… Vamos a formar un jurado, porque tuvo muy buena aceptación lo que fue el fotomatón que pusimos tanto en las ocho puertas como en el centro de Ocio Bowling. Bueno, fue algo que nos sorprendió gratamente porque tuvo un éxito importantísimo. Y decir como uno de los detalles que el trenecito que estaba puesto en la parada de autobuses de, podríamos decir, de Calzada en Mallorca, y el fotomatón que estaba más abajo del banco de Santander, ya en la corredera de San Marcos, llegaron un momento a cruzarse las colas. O sea, ahí había cientos de personas en ese momento. Y han sido muchísimos los que se han llevado una sonrisa del centro comercial abierto, porque las fotografías eran gratuitas, nosotros nos hemos quedado con algunas más, y participarán ahora en un sorteo a la mejor sonrisa, dos sorteos a la mejor sonrisa de esta Navidad. Y son muchos… Vamos, es un jurado, no va a ser sorteo, es un jurado el que lo va a hacer compuesto por la mesa del comercio. Y es una actividad más que hemos tenido, que ha tenido un éxito, que ha sido una novedad muy importante, y que queda todavía un cheque y regalo de 100 euros a comprar en los establecimientos adheridos, y uno más de 50. Y va a estar bastante bien. Vamos, por lo menos, a los jurados nos sacarán más de una sonrisa, que ha sido lo que hemos pretendido estas Navidades conseguir de todo el público en general. Gracias. 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 Gracias.